Y TV Noticias conoció la realidad de la actividad actual del ruro gastronómico. Van a cumplir ocho meses desde que no atienden público en sus locales. Magallanes volvió a superar los 100 casos de coronavirus. Además, casos activos nuevamente superan los 400. Desconocidos vándalos entraron al cementerio de Puerto Natales a destruir nichos. Además, se nota alza en el número de fallecimientos en esa comuna. Comenzó la tala de árboles en la Plaza Muñoz Camero con el fin de evitar accidentes, tal como ocurrió hace tres años. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez. Y Soma Austral. Presentamos ITV Noticias Central. ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, los fines de semana también hay noticias en su canal regional. Gracias por preferirnos para informarse de la actualidad de Magallanes. Se lo dimos a conocer a los titulares. Y TV Noticias conoció la realidad de los locales gastronómicos en esta época de pandemia. Han visto perjudicados sus ingresos y mucho desde marzo. Se calcula que en promedio las pérdidas por local, 25 millones de pesos. Un restaurante a la fecha promedio acá en la cuadra tiene una deuda acumulada de 25 millones. 25 millones. 25 millones. Conocimos la realidad del rubro gastronómico aquí, en la región de Magallanes. Dicen que han tenido pérdidas millonarias producto de la pandemia del coronavirus. Llegan meses sin poder abrir sus puertas. De no tener protocolos para una apertura en un futuro cercano, van a realizar una desobediencia civil. Hace meses que estas puertas no se abren para el público. Y que estas sillas, bares y espacios están vacíos por la crisis sanitaria. Han sido tiempos complejos, con deudas, pérdidas e incertidumbre. Y todos pensamos que era un tema transitorio. Y por supuesto para nosotros es súper importante resguardar a nuestros trabajadores y la vinculación laboral. Pero aparte se toma también la decisión de que nosotros paguemos la imposición, o sea, las leyes laborales. Y claro, en un principio eso no es problema, pero posteriormente empieza a generarse una mochila financiera complicada. Entonces, hagamos un ejercicio, si una persona tiene 10, 12 personas trabajando en el sistema EFC, esa persona en estos 9 meses ha pagado 13 millones de pesos, por lo menos, promedio. Más los costos fijos, operacionales, luz, gas, agua, también se hace complejo. Y ahí suma leyes 4 millones más. Pensemos que una persona en un local de estos, por lo menos en esta cuadra, paga riendo. O si paga riendo son 2 millones más. Son millones y millones de pesos que han perdido este año. Esa es la realidad del rubro gastronómico. La próxima semana se cumplen 8 meses desde la llegada del coronavirus a Magallanes. La gran mayoría de los restaurantes, pymes y comercios pequeños han estado cerrados todo este tiempo. Sin embargo, las grandes empresas nunca pararon de operar. Una medida injusta. Hay ramas de la actividad económica que siguen funcionando. Y siguen funcionando, yo diría, con mucha casi normalidad. Y otras ramas no pueden funcionar. Entonces, se te produce un desequilibrio. Por ejemplo, si lo igualamos en el tema del comercio. Las grandes tiendas, me parece bien, están abiertas, venden de todo. Pero las tiendas chicas no pueden abrir acá en Boria, en Caracol y demás. Entonces, la gente tiene una sensación de desigualdad complicada. Porque unos funcionan y otros no. Han salido a las calles los últimos días. Realizaron la caravana más grande de la comuna en época de pandemia. Esto para poder abrir sus puertas con todos los protocolos necesarios. Pero desde el gobierno no les han entregado una respuesta. Para ellos, el futuro es incierto. Creen que no volverán a la normalidad hasta dos años después que acabe la pandemia. Y por ahora, es muy difícil que puedan aguantar dos meses más en estas circunstancias. Van a llegar hasta la última alternativa. Yo creo que el curso astronómico y turístico en general no estamos enfrentados a una coyuntura. Yo creo que vamos a llegar al punto de abrir. O sea, no tenemos otra oportunidad. Vamos a tener que abrir. Y el problema es que la autoridad no se está dando cuenta de este escenario. Medidas desesperadas que tendrá que tomar el área gastronómica. En tiempos de crisis sanitaria y económica. La desobediencia civil es la última opción para poder tener soluciones a sus problemas. Y no tienen miedo de tomarla. Magallanes sigue con la más alta positividad de coronavirus en todo el país. Hoy, 12%. También se informó de 108 casos nuevos en la región. Por primera vez en el mes, Magallanes superó los 100 casos nuevos de coronavirus. Hoy, la positividad diaria alcanzó el 12%. Hoy se reportan para Magallanes 108 casos distribuidos en 80 en Punta Arenas, 25 en Puerto Natales, 2 en San Gregorio y 1 en Porvenir. Actualmente, la región volvió a superar los 400 casos activos de COVID-19. Hoy, hay 415 personas enfermas distribuidas de la siguiente manera. De los cuales corresponden a 339 casos en Punta Arenas, Puerto Natales, 61, Porvenir, 7, San Gregorio, 6 y Cabo de Hornos, 1. El resto de los casos corresponden a otras comunas. Además, se informó de una persona fallecida por coronavirus. Con esto, a la fecha, Magallanes registra 163 decesos por la enfermedad. Diversos destrozos causaron desconocidos, vándalos, en el cementerio Padre Pedro María Rosa, esto en la ciudad de Puerto Natales. Además, la administradora del recinto reconoció que ha habido un aumento del número de funerales en el último tiempo. En apenas una noche, hubo ocho nichos que fueron objeto de daños en los vidrios y el robo de algunos recuerdos depositados por las familias. Hicimos un recorrido por el cementerio Padre Pedro María Rosa para ver los destrozos. En un nicho se observa incluso un círculo perfecto hecho con alguna herramienta. El cementerio permanece cerrado al público por la pandemia, pero esto no impidió que los autores de los daños entraran al lugar. Ahora estamos poniéndonos en contacto con toda la familia, los dueños, los propietarios de esas construcciones, de esos nichos, para coordinar junto al personal que ellos puedan venir a pesar de estar en pandemia. Bueno, acá se han encontrado con muchas sorpresas, destrucción, hasta un corte exacto, algo que nunca se había visto, ¿no? No, ese trabajo la verdad no lo habíamos visto porque eso fue algo que vinieron ahí totalmente equipados a hacer ese daño, porque tú lo viste, el círculo es perfecto, obviamente utilizaron una herramienta para hacer eso, no fue piedrazo. Y solamente, según lo que nos explicaba la familia, para sacar un encendedor que se encontraba al interior. La administradora explicó que por la crisis sanitaria no tiene a todo el personal que trabaja habitualmente en el cementerio. Llamó la atención, también, el aumento de funerales que han atendido en este lugar en las últimas semanas. No sé, yo desde que trabajo acá no había visto tanta gente que ha fallecido como en estos últimos meses. Y no todos productos de la pandemia, sí, bueno, ya llevamos 10 fallecidos, ¿cierto? El aumento de natales tiene 10 fallecidos por COVID, pero es impresionante la cantidad de fallecidos. O sea, a tal punto que la semana pasada, el día lunes, atendimos 5 funerales en un día. O sea, eso acá en natales es demasiado. No son todos casos por COVID-19, pero según la experiencia de la administradora, es evidente que hay más fallecidos en la comuna. Dijo que, por ejemplo, el promedio de funerales en ese camposanto era de 12 a 14 en un mes, y que solo en octubre hubo 25. Y esto fue medio sorpresivo porque hoy, muy temprano, comenzó la tala de algunos árboles en la plaza Benjamín Muñoz Gamero, en la ciudad de Punta Arenas. Se hace para evitar accidentes. Recordemos que uno de estos accidentes ocurrió, recuerdo perfectamente, el 24 de noviembre del año 2017. Sorpresas causaron esta mañana estas imágenes de ramas en las calles de la plaza de armas. Un hecho que se sabía, pero que no tenía fecha. Hoy comenzó la tala de árboles centenarios en el centro de la ciudad. Esto se produce debido a la vejez de estas especies, que podrían caerse en cualquier momento producto del viento, tal como pasó hace unos años. Esta tala era necesaria. Nadie quiere cortar árboles, sobre todo de esta antigüedad y de esta belleza. Pero hemos visto en las últimas semanas cómo se han caído también árboles de la misma edad. En calle Mardones, en distintas partes. Por tanto, había un riego que es real. Y por eso que se optó por cortar. Sin embargo, la tala de los árboles no será completa, ya que se tiene pensado un proyecto con ellos en el futuro. Es que se acortará hasta esa altura. ¿Por qué razón? Porque vamos a presentar un concurso para que artesanos de nuestra ciudad puedan participar. Finalmente, lo que queremos es que esto sea un recordatorio, un homenaje, ¿no es cierto? Creo que sea por vía de un concurso, con un jurado. Y que finalmente se pueda elegir de una manera transparente la mejor escultura en madera que va a estar ubicada en este lugar tan importante para todo Punta Arenas. Una tala que causó polémica en su minuto, pero que finalmente se llegó a la conclusión que era necesario debido a que el desprendimiento de uno de estos árboles podría herir a alguna persona. Malo que se cortó el árbol, se hay que cortarlo, pero ya el que sigue este informativo sabe que lo he dicho en muchas oportunidades. Qué bueno ese día que se llame a escultores que hagan algo bonito ahí. Me dijeron de ese árbol frente al banco de Estado hace tres años se cayó, que no, que estaba podrido absolutamente. Había una parte que se podía, de todas maneras. Terrasó nomás, se cortó. Bueno, pero está bien, ya. Ese está frente al banco de Santander, lo que cortaron esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa comercial, la primera de esta noche, cuando regresemos. Puerto Natales es una de las tres ciudades en nuestro país que se va a aplicar un programa para bajar el, disminuir el tabaquizo. Puerto Natales es una de las tres ciudades en nuestro país que se va a aplicar un programa para bajar el, disminuir 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 el. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca, porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe, ¡Gracias! Posibilidades, evaluación sin costo alguno, respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Vamos a seguir informando de inmediato, se lo adelanté hace unos minutos. Natales será una de las tres comunas en el país en que se va a aplicar un programa para disminuir el tabaquismo. Ahí será gratis. La Fundación Respira Libre aplicará en Puerto Natales el programa piloto de cesación tabáquica en la atención primaria de salud, tras firmar un convenio con el Centro de Salud Familiar Dr. Juan Lózich Pérez, de aquella ciudad. Hoy en día, con las condiciones de pandemia que nos encontramos en nuestra comuna a nivel regional, hemos sido una de las tres comunas favorecidas para poder participar en este plan piloto, donde vamos a iniciar el día de mañana con la capacitación a un equipo profesional que está integrado por médicos, quinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, para poder implementar esta capacidad de cesación tabáquica en nuestra comuna. En un comienzo, el programa tendrá las necesidades de 10 personas que necesiten dejar el hábito de fumar. Una encuesta del Ministerio de Salud indica que la mitad de los fumadores quiere abandonar la dependencia al cigarro, pero no lo consigue a causa de la adicción. Ahí caben los programas de apoyo sanitario, como el que comenzará en Puerto Natales, la comuna de la provincia de Última Esperanza. El Centro de Salud Familiar contará entonces con una oferta pública y permanente de tratamiento para los fumadores. La idea es empezar a trabajar y atacar, digamos, el tabaquismo en nuestra ciudad. En un año de pandemia, donde claramente la afección respiratoria ha sido un gran tema y que uno debe entender que el tema respiratorio también es afectado principalmente por el consumo del tabaco. La Fundación Respira Libre promueve acciones contra el tabaquismo en los ámbitos de la salud, el trabajo y la educación. La entidad es dirigida por la magallánica Lidia Amarales Osorio. Y el Ministerio de Educación acaba de anunciar que la rendición de la prueba que se va a llamar ahora Transición a la Universidad, va a reemplazar a la antigua PSU, se va a hacer en dos etapas en el mes de enero, pero en dos etapas, para no reunir a mucha gente en las sedes en las que se va a rendir el examen. Un minuto y medio para un recuento de noticias. La medida busca resguardar la salud de las personas, asegurando suficiente distanciamiento entre quienes lleguen a rendir la prueba de transición universitaria. Para eso, el examen será aplicado en dos grupos en fechas diferentes. El primer grupo deberá acudir a rendir la prueba los días 4 y 5 de enero, y el segundo lo hará los días 7 y 8. También habrá una fecha posterior, especial para los postulantes que estén en cuarentena aquellos días. El grupo en que estará asignado cada postulante y su local de rendición será informado el próximo 23 de diciembre en el portal acceso.minedu.cl. Con una publicación en Facebook, la cadena de Cines Pavilion anunció el cese y cierre definitivo de sus operaciones en Punta Arenas. En la comuna funcionó en formato multisala en el Mall Espacio Urbano. A nivel nacional, la industria de las salas de cine ha tenido una baja de público, y en el caso de la capital regional, la larga cuarentena terminó con esta opción para ver las películas en pantalla grande. Hoy fueron publicadas en el sitio de internet del servicio electoral los nombres de quienes hayan sido seleccionados, como vocales de mesa para las elecciones primarias, en reemplazo de las personas que salieron elegidas en el primer nombramiento, pero presentaron excusas válidas para no ejercer esa función. Los vocales designados como reemplazo no tendrán la opción de presentar justificaciones, y si faltan a su deber en la elección primaria del 29 de noviembre, deberán excusarse ante un juez. Y hoy, precisamente hoy, se recuerda el Día Mundial de Prevención de la Diabetes. ¿Saben en Chile a qué porcentaje hay en las personas diabéticas? Muy alto. Por lo menos un 10% que comer, que no comer, se lo contamos en esta nota. A la fecha, cerca de 43.000 personas tienen diabetes tipo 1 en Chile, y de esos, alrededor de 4.500 son niños. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad, con el que se llama a prevenirla y a cuidarse en el caso de tenerla, sobre todo en los menores. El problema es el exceso de hidrato de carbono. Si los padres tienen una mala alimentación, obviamente los niños van a copiar exactamente lo mismo. Entonces yo creo que acá el llamado a atención a los padres, porque los padres van a ser los responsables de la alimentación, y el ejemplo que somos para nuestros hijos. Lo que a mí me preocupa es el exceso de prediabetes o insulino resistencia, ya que hay en los niños. Entonces, imagínate que si ya el niño está con prediabetes, menor de 18 años, es muy probable que tenga diabetes más adelante. Y el problema es que la diabetes en los niños es insulino dependiente. ¿Qué quiere decir que va a depender de insulina toda la vida? El llamado es a cuidarse y prevenir. Cristina nos comenta que el exceso de los hidratos de carbono es el problema, pero eso no significa que no se puedan comer en ocasiones. Si una persona tiene diabetes, ¿qué y cómo debe comer? Tratar de controlar los hidratos de carbono, o sea, tener bajo lo que es harina, arroz, papa, todo lo que es masa, y aumentar el consumo de frutas, evitando el plátano y la uva, pero sobre todo las verduras. Hacer mucho guiso de verduras, por ejemplo, acompañar las carnes con verduras, no tanto con arroz, con papa, todos los días. Se puede comer hidrato de carbono, pero en cantidades más moderadas. Y bajar sobre todo el consumo de pan. Esas son algunas de las indicaciones para cuidarse de una enfermedad que de no estar controlada, podría afectar a gran parte del cuerpo. Como dato anexo, ¿sabes de los países que tienen más alto índice de diabetes en el mundo? En este orden. China, India y Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa comercial, después lectura del Evangelio, como cada sábado. Ya conoces la nueva línea de productos congelados de Sánchez y Sánchez. Pollo, pescados, mariscos, verduras, papas fritas, mantequilla y más. Ven y sorpréndete. Tenemos para tu familia todo lo que necesitas para unas ricas preparaciones. Sorprendemos con legumbres, arroz, harina, aceite y vuélvete el chef de la casa. Todo esto en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca. Te quiere ver bien. Zona Franca. 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 Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Ya lo ven ustedes. Vamos a la lectura del Evangelio. Reflexión religiosa, como cada sábado en ITV, representa la Iglesia Católica, Marcos Bubinich, Martinich. Hoy, Evangelio según San Mateo. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Muy bien, Patricio, Martinich, Chanturione. Vamos, entonces, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a leer el Evangelio que se lee mañana en todas las celebraciones litúrgicas. Está en el capítulo 25 de Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, al seguir de viaje, llamó a sus servidores y le confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo lo dio a un tercero. Así, dio a cada uno según su capacidad y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo, hizo un hoyo en la tierra y allí enterró el talento, el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor le dijo, yo sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas, a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros usamos la palabra talento para indicar la inteligencia, las cualidades, las capacidades de alguna persona. Pero en los tiempos del Señor Jesús, el talento era una medida económica que indicaba una fortuna. Imagínense ustedes, un talento de oro eran 34 kilos de oro. Y un talento de plata eran 59 kilos de plata. Imagínense la fortuna que le fue confiada a estos empleados de la parábola. Los dos primeros duplican esa cantidad negociando con el dinero que se les ha confiado. Pero la parábola se detiene en el tercero, que solo se molestó en buscar un lugar escondido, cavar un hoyo y enterrar el talento. Actualmente podríamos preguntarnos, ¿Es preferible colocar ese dinero en depósitos a plazo y en fondos mutuos o guardarlo en una caja fuerte? El propietario de la parábola lo tiene bien claro. Había que invertir el dinero y sacarle provecho, como hicieron los dos primeros empleados. Miremos entonces lo que hizo el tercer empleado. Él mismo dice que le tuvo miedo a su señor y no quiso correr riesgos. Así cuando vuelve el señor le dice aquí tienes lo tuyo. Pero el propietario de la parábola no comparte esa actitud ni esa excusa. Porque lo que ha movido a ese empleado es el miedo y la negligencia propia, como le dice, de los perezosos. Ese empleado es alguien que no se siente identificado con su señor. No le importan los intereses o los proyectos que tiene su señor. Y pensando cuidarse y no arriesgar, lo perdió todo. así la parábola nos dice que Dios ha puesto una fortuna en nuestras manos. El tesoro de la vida y todas las cualidades y capacidades que le ha regalado a cada uno. Pero sobre todo el tesoro de la fe en Jesucristo. la inmensa fortuna que es su palabra y el don del Espíritu Santo. El Señor Jesús es el mayor talento que hemos recibido. Entonces la parábola es una ocasión para hacer un buen examen personal. ¿Qué he recibido de Dios? ¿Qué has recibido tú? Tanto a nivel humano, familiar, religioso, profesional, eclesial. ¿Y qué he hecho con ello? ¿Qué has hecho tú con lo que has recibido gratis de Dios? ¿Ha quedado guardado en un cajón por negligencia o por miedo a arriesgar? ¿Ha brillado la luz que Dios puso en mí, que puso en ti? ¿O acaso piensas que está suficiente con decirle Señor, aquí tienes lo tuyo? ¿Cómo hizo ese empleado negligencia? que por cuidarse no arriesgó y perdió todo. Es una invitación entonces hacer que brille el don de Jesucristo en nuestras vidas. mañana a las 12 desde la iglesia catedral de Punta Arena y TV transmite la celebración de la Eucaristía. Y que tengan todos ustedes, Patricio, y todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches, Margo, muchas gracias. Reflexión religiosa, Marcos Bubinich Martirich. Nos despedimos en tres minutos. En Sánchez y Sánchez queremos cuidar a tu familia, brindándote productos de primera calidad para la higiene y limpieza del hogar. Detergentes, suavizantes, limpiadores de piso, desinfectantes de grandes marcas como Clis, Girando Sol, Poet. También puedes encontrar productos de higiene personal, alcohol gel, shampoo, geles de ducha y más. Estamos enfocados en el bienestar de tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. ITV Patagonia siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, nos despedimos cuando falta, no, cuando tenemos en punto las 10 de la noche. Muchas gracias por informarse con nosotros como siempre. Ya llegué a los datos de todo el tiempo y después con Victor Lowe hoy es un tiempo de nostalgia. Mañana nos reencontramos a las 21 horas y 25 minutos que tenga un buen domingo. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes. Se sabía que se tenía que realizar el trabajo, no se sabía cuándo, pero comenzó a latar algunos árboles hoy temprano en la plaza Benjamín Muñoz Camero. es para evitar accidentes como el que ocurrió hace exactamente tres años, porque ocurrió el 24 de noviembre del año 2017 frente al Banco de Estado. Ahora, el que cortaron está frente al Banco Santander y en el mismo sector en la plaza Muñoz Camero. Van a dejar así una parte para hacer una escultura esta vez. Bueno, ahora me acuerdo que alguna vez una polola me dijo mira Patricio, árboles y amores mientras tengan raíces tendrán flores. ¡Ay, qué bonito! Cuántos recuerdos. Buenas noches, buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral hemos presentado ITV Noticias Central. ¡Sacalil!